Buena, 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 bienvenidos a un nuevo video de Charlie Freire y vamos a seguir con Homefront Y bueno, vamos a ver que tal, el programa de campo de trabajo, muy bien Odio Hooper, tío, que asco de tío Oh, 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 a ver, como es esto Y esto es, adelante, ¿y esto? ¿Qué coño? Silenciador Y esto, no, yo lo que quiero buscar es coger, eh, puto caso Oh, oh, estas armas molan, ya está, ya está, me quedo con esto Vale, perfecto Vamos, vaya Ninjas Ninjas Como ha cerrado la puerta, tío Ya casi estamos, el campo de trabajo está en la próxima calle ¿Cuál es el plan? La puerta principal debería estar poco vigilada Hacemos ruido, acabamos con unos cuantos y sacamos el resto del campo Luego entramos por la puerta de atrás Para que os deis cuenta de que la conversación me importa la mierda Porque es que siempre es el típico tipo que ha de útil ¡Home tutos! Vamos a armarla en 3, 2, 1 ¡Ahora, mátalos! Vale Es individual El arma No es automático el arma Eso sí, tiene mucha precisión Quita, coño Muy bien No, ahora no, hombre Vale, ganadas Vale Hostia, a ver, Connor Ayuda Quita Quita el medio Vale, puedo atravesar tu mano para matar a Coreanos Perfecto Con lo cual las balas se hacen que sean más americanas A ver O le he dado o es que atraviesa ¿Ves? Me lía mucho de material A ver Pero Copper Cállate Qué asco de tío Ah, no, 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 no Tú no, tú no Odio, odio esas torretas Eh, pues A ver Vamos Que hay un callejón ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? No Claro, vale Yo, eso Yo, pues no Pues no irá por ellos Eh Entonces hay que esperar Un poco irá para hacer Vale ¿Cuál es el plan? La puta rinqueta ¿Cuál es el plan? Estoy saliendo Joder Hemos quitado la conversación Estoy saliendo Estoy saliendo No podía salir Estoy saliendo Otra vez Hostia Ok La gano Muy bien No atraviesan A ver Wow Habrá que matarlo ¿Esto es una cabeza? No ¿Estás jodido? A ver Hopper Es algo útil Ah, ir al otro lado ¿Qué? Ah, vale Hay que ir al otro lado No Ah, entonces ¿Dónde iba? Cojones Un disparo Podemos atravesar Los parios traseros Están saliendo Perfecto, perfecto Uy Uh 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 Me generó súper rápido ¿Y cojones, tío? Ole, para allá Vamos ¿Qué hay ya? Hopper Hopper Cálmate Cabeza A ver Ah, ah ¿Y este? Jeje ¿Este será que era Hopper? Hopper, tío Ayúdanos Buenas Coño, sigues vivo No tiene pinta de que se pueda atravesar No No va a atravesar Muy mal ¿Qué haces, Connor? Esto no es un Jason Ward Tomad por culo ¡Eh! ¡Hemos tirado el tiempo! ¡Nos voy a ganar! Vale Ok Los tíos, como si nada Vale Vamos Si están aquí de coberturas O que hay un enemigo más Que quede En la ventana de la segunda planta No te avies Cabrones Vale Ok ¡Ay! ¡Se me va a gastar! ¡Ya! Vale Y... A ver ¿Dónde es para que tengo la pistolita? Y... O armas ¡Cubridme! ¡Oh! Vamos a estudiar de machos Vamos A ver No puedo... Ah, no No puedo tirar la ganada bien ahí Tengo un montón de ganada ¡Hopper, venga! Pasa Pasa tú ¿Qué te pasa, Hopper? A ver Muy buenas Vamos ahí arriba Así tengo Perfecto Vamos a ver Toma ya Me gusta Me gusta muchísimo La torreta sasa ¿Eh? Hemos llamado su atención Ya Con el túnel de suministros Tenemos que irnos antes de que se movilicen Vale Genial Muy bien ¿Y ahora qué? Por aquí Siempre hay una trampilla Anda Caeros primero Hopper Joder Ah, sí que se ha apabilado un poco ¡Uy! Se ha petado un poco en el salto, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Un momento ¿Qué pasa? Parece que el plan funciona Envían un equipo de respuesta Odio este lugar Estas personas solían ser médicos y abogados Ahora trabajan en las minas de Pizarra La última vez que vine Vi a mi dentista, joder No debería haber moros en la costa ¿Eh? Intenta hacer una frase graciosa Pero no es graciosa Porque es un chiste de Call of Duty Guardemos los fusiles No debemos llamar la atención Venga, ¿en serio? Usa la pistola Ah, eso iba a estar Y justamente lo iba a decir Antes podremos salir de aquí Vale, desperdiquémonos y preguntemos Buenas Busco a un tío llamado Arnie Joder Arnie está detrás Al otro lado de la calle Sobre la tañaje Si os atrapan Llegaré a haberos visto nunca ¿Qué es lo que quieres? Primero deberías de soldar los condensadores ¡Hijo de puta! ¡Hopper, tío! ¡Lo siento! Solo intento ayudar Los tres putos héroes Están parando por ahí Presumiendo de tener huevos Si os encuentran aquí Nos matarán a todos Y nos tirarán a una cunera Mira, prefiero a esta mujer Que Hopper En el equipo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vita a liberar a otro! ¡Coño, joder! ¡Jeje! Claro, que puedo correr así Agachado Es mucho mejor Mira, es que Mira, mira como al alcanzo Mira, mira La velocidad Y correr Tío, que no se oye De hablar Sino Y en voz baja Sino que está susurrando En verdad Así es Bienvenido a la versión coreana De Estados Unidos Takeoffs ¿Y te parece que eso es recuperación? Bueno También nuestro equipo Es un poco Mal para recuperarse Es que la cara Joder, que mierda ¿Prependes que nos maten? Siempre nos están vigilando Joder Este tío es increíble Que te den ¡Ja, ja, ja! ¡Que te den! Eh, señor Tiene algo de comer Tengo mucha hambre Llevo días Sin comer nada Comería cualquier cosa No tengo nada de comer Ahora, lárgate Joder ¡Joder! Ah, está totalmente comer Qué capaz de perderse ¿Sabes? ¡Coño! ¡Coño! ¡No me esperaba eso! ¡Ahí tiene que ser donde los autobuses! Las balizas de seguimiento estarán cerca Sí, sí, puedo meteros Pero manteneros cerca Y hacer todo lo que os diga Seguidme Muy bien Sigue a Rani Seguro que podréis sacar a mi familia de aquí La resistencia recuerda a sus amigos Eso espero Tengo una hija adolescente Pueden pasar cosas malas en un lugar así Sí Deberías enseñarle a disparar Las mujeres tienen mucho por lo que luchar ¿Estás loco? Ni por asomo se unirá a la resistencia Voy a coger esto A ver La Gran República de Corea sigue creciendo El pasado martes Malasia fue el quinto país En unirse a la Gran República de Corea Vamos Que está siendo un país gordo Gordo Vale De Kim Jong-un Sumándose así A Indonesia Filipinas Estadirandia Y Corea No digo que sea el mismo país Sino que colaborar El primer ministro de Malasia Reunió con Kim Jong-un En el Parlamento En Piyoyan Vale Para la ceremonia de lanzamiento De la bandera La ceremonia En la que se escuchó El hino nacional de Malasia Consistió en la firma del tratado Y la celebración de un gran banquete Durante los próximos días Se espera Que los representantes Negocien Los intercambios comerciales Entre las naciones que la componen También deberían debatir Si se les permite A Camboya Y a Vietnam Unirse a la república Que habría más guardias Te habrán oído Y se habrán separado Muy gracioso Espérate Ah ¿Qué coño es esto? Es una zona de espera Para autobuses Donde hay que esperar Antes de ir a las minas De Pizarra Ah, vale ¿Y está abierta? ¿No hace falta una llave? No te preocupes Ya me he ocupado de eso Para eso me infiltré Vale Va Ah, vale ¡Oh, no! Joder, sabía que era una puta crampa, tío Tengo familia Además su oferta era mejor Tuvimos a ayudarte Se acabó Los coreanos ganan Ya está Se acabó No No, no Oh, oh, oh Hostia Pero si tenemos un monstruo de soldados ahí Vale Ha hecho un poco de locura El tío Como puedo atravesar Ten cuidado Joder Hostia Hostia Muy buenas Tengo que rasgarle Oh, oh, oh Vale, a ver Hostia ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando tanto, tío? Ah, a lo mejor es que han subido Vale Y me ha plantado por detrás Vale, vale, vale Vale Bueno, no pasa nada A ver Vale Vale, no tenemos Ametralladoras, primera planta ¡Adiós, John! Vale Vale, hay que correr Pero tengo miedo De correr A ver Vale, vamos Corre, corre, corre Vale, ya está Ya estamos en un lugar bueno Que ya lo sé Vale Vale Sigue vivo Vale ¿Qué me está dando? No, no tienes ganada Vale Toma ya Luego queda muy miedo De la sangre ¿Sabes? Es curioso Vale Vale Pensaba que había muerto Bueno, no pasa nada Esto ya es lo que me gusta Esto ya Ah, sí Millions de veces Esto como a filo de mañana Ametralladoras, primera planta Acero el otro, eh Ay, no, me están Me cago, eh Muere Que no puedo cambiar What the fuck ¿Qué no puedo cambiar lo, what the fuck? A ver Estamos atrapados, hay que acabar con esas ametralladoras Que sí A ver Vale Vale Pues ahí había menos enemigos Vale Pues ahí había menos enemigos Ahí hay que estar mirando ya Vale Esta Esta es El arma que quiero Vamos ¿Hay enemigos aquí? Vale, no Vamos a darle Vale, ya está Vamos Ya podéis pasar Siempre grita, tío Hop siempre grita Hola Eh Coño, joder Pensé que eres un coreano Bueno, es que eres un coreano Aquí sí se queda Pero que juego estoy jugando Por supuesto A ver Es la misma Pero con diferente skin Es la misma Sí, 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 sí Pero con mirilla X Vale, vale, vale Mola Vale A ver El reflex Y este Me gusta más este Vale Vamos Mola, mola, mola Que tenga también su complemento Bien Eh Sube las balizas Tenemos las balizas Tará Con las balizas Rihanna Las tenemos Nos reuniremos Bajo la autobús Umbrela Brela Brela Ed Ed Este canta, tío Tariana Trabajaremos por el campo De béisbol Y por la zanja De desagüe De Elm Street Venga Es ahí delante Vale Vale Los camiones de combustible Solo estarán un par de horas En la ciudad Los marcamos Antes de que salgan De Monro Cogemos un helicóptero Y los seguimos Ya sabes cuál es tu papel Es justo ahí enfrente Está Está Quitando la conversación Hop Al Al Connor, tío Que me encanta Corea de Norte Enlaza su primer satélite GPS de nueva generación Kim Jong-un Se ha reunido Con los líderes De los países Miembros de la Gran República De Corea En el centro espacial De Kagoshima En la isla de Kyushu Japón Va a observar El lanzamiento De un cohete M6 Cargado de varios satélites GPS De clase Starry Messenger Con el objetivo De sustituir Los anticuados Sistemas GPS En el ejército De Estados Unidos Este es el primer paso De Corea En la carrera espacial Joder Toma ya ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, vale Muertos Está enfadado Tío Mira dentro El otro No mal No Para No Dios Se vuelve loco Tío Se vuelve loco Pero Pero Está loco Tío Pero mal de la olla Ya, eh Venga Vamos Vamos Vale 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 Vamos Hostia 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 No sé si lo he rebotado O no A ver Coño Le he hecho daño Y ha salido Se ha picado sangre ¿Qué cojones? Vale Vamos Le he dado Otro Le he dado Otro Me encanta Vamos Vamos Ah, vale Me tiene que dar Aunque esté en cobertura Supongo que está Un poquito más alto La torreta Voy a coger otra arma Si es que puedo Malditos cabrones Sentinelas Quédate tras las gradas Quita Ah, vale Ya está Vale Vale Bueno, vamos a matar A los tíos de ahí Corre, corre, corre Corre, corre Vale Bueno Alguno te hará Es que para eso está la munición Joder Está bien Va de cargar Vale Vale No me da a mí Ah, vale ¡Me ha salido sangre! ¡Me ha salido sangre! Vale Vale Perfecto Ok A ver ¿Cómo lo hacemos ahora? La torreta a los cojones Vale 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 Vamos Sí, me encanta Vale Vale No 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 hagas eso Y esta Mira Ah, vale Empezó todo Me gusta más Venga, vamos Vamos ¡Mantén los autobuses Entre la torre y tú! ¡Sómate! Vale Ok Voy a coger esta Vamos Tengo poca munición Pero bueno No puedo coger ¿Qué diferencia hay? A ver Vale Muy buenas Con ovega y con dos cojones Unos cojonazos Como Dios manda Vale Venga ya A ver A ver A ver Que susto me da No le vamos a dar Esta parte me gusta mucho Que sea el lío parda A ver Pues ya está No sé si se ha reparado No Ya está Me rato Hostia Con los autobuses Madre mía No hay nada que decir Bueno Como muertos Venga Vamos No puedo pasar Hopper Tío Venga 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 Me encanta Me encanta Me encanta Me lo acabo de cargar Todo Vale Terminamos esta parte De esconder Y tal Y lo dejamos Entonces no hay que disparar Ya lo sé Sé que iba a pasar eso Pero cuando he disparado Al otro helicóptero Yo digo Bueno no Pues no pasa nada ¿Ves? Es diferente De ese helicóptero Que el otro ¿No? Ah no Es igual Al suelo ¿Qué? Al suelo ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya Oh no Los muertos Me encanta Me encantan Vamos malo Hostia ¿Te imaginas King John Un ahí El hijo Oh mierda No habrán dado A mí no Porque no Porque no me ha hecho daño No Ah vale Ah que la ha matado Hopper Tío Hopper Yo que sé Hopper Me jodas tío Bueno A través de un amigo Con contactos En la resistencia Creo que todos Sospechábamos No Todos sabíamos Que atrocidades Como esta Podían estar ocurriendo Pero la prueba Es tan terrible Que es casi Surrealista Aunque deberíamos Estar agradecidos Por estas pruebas Revelan a un enemigo Que quiere deshumanizarnos Pero tirar cadáveres Americanos En una cuneta No acabará Con nuestro desafío Si el barro Y la gravilla Llenan esas bocas Nosotros hablaremos Por ellas Y contaremos Sus historias Mientras luchemos Por su memoria Los muertos Tendrán nombres Esta tierra Volverá a ser nuestra Incluso ahora La resistencia Planea ataques Para vencer En una de las ciudades Más importantes Aquí la voz De la libertad Que se despide No va a pasar nada No hemos sufrido Ningún daño Debes dejar Que eso se cure Ten cuidado Conor Ah vale Es otra frase Suelta Traerlos a casa Lo haré Lo estás haciendo Muy bien Necesitamos más Mundo Hop Ponlos a salvo Alan Le vas a dejar conducir Eh chicos Llega el primer punto De inserción Vale Os dejaremos ahí Luego Hopper Se apostará En la plaza este Yo llevaré La furgoneta Hasta la puerta Principal Y me encontraré Con los de Burinson Estamos aquí Bien Bien Por fin Fator Los demás Entraremos Tras la segunda ronda Vosotros Quedaos arriba Cubriéndolos Abriremos camino A Goliath Y atacaremos El almacén Encontrad ese Composible Preparados Para cargar Contra esos Cabrones Vale Perfecto Ha cubierto En silencio Perfecto Ok Pues ya Ya está chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Bueno A ver Es entretenido Por ahora Me está Siendo entretenido Pero no es un juego Así Que pueda destacar Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otro nuevo vídeo De Charlie Frey De M El próximo vídeo No es un juego Trabajar El próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina